Canal 50 te invita a la ley en concierto Presentando su gira Retour Viernes 18 de Octubre en House of Blues San Diego Gánate un par de boletos para este concierto agotado Danos like en nuestra página de Facebook y está al tanto de nuestros concursos Canal 50, viviendo lo mejor del entretenimiento en Tijuana y San Diego